Danilo Medina revela que si gana las elecciones negociará con el Fondo Monetario Internacional. Agripino Núñez Collado afirma que está casi todo listo para el acuerdo que implica bajar el tono de la campaña electoral. Hipólito Mejía advierte que está dispuesto a ir a un debate con Danilo Medina. ¿Emplazamos formalmente? Emplazan al Procurador General a investigar al senador peledeísta Félix Bautista por corrupción. El PLD le devuelve la pelota al PRD y le resta importancia el emplazamiento hecho al Procurador. Les contaremos sobre un acto de barbarie en el que unos niños matan a otro. El Papa Benedicto XVI culmina su visita de tres días por Cuba. Estudiantes de la UASP protestan por la alegada privatización de un hospital. Fuertes vientos causan severos daños en la provincia de La Vega. Y un ventarrón también causó estragos en Santiago. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Noticias en este miércoles 28 de marzo. Como de costumbre, está ahora Livio Encarnación para informarles. Tenemos muchas cosas de que hablar con ustedes, así que iniciamos de inmediato con noticias. De ganar las próximas elecciones presidenciales, el 20 de mayo, Danilo Medina anuncia que crearía durante el periodo de transición una comisión que negocie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos presenta el siguiente informe. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana fue el orador invitado al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, donde aquí manifestó que este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no excedería un tiempo mayor de un año y medio. Gracias.